En la ciudad de College Park en Maryland, donde el 11% de la población es hispana, los inmigrantes indocumentados pronto podrían votar. Me parece una buena idea para que tengamos una voz y voto en este país. Y la persona detrás de la propuesta de ley no es un hispana, es una concejal cansada de ver la frustración de muchos extranjeros que viven en el área por no poder participar en las elecciones locales. Votarían por el consejo municipal y escogerían al alcalde. A veces en las boletas electorales hay preguntas sobre los parques, la basura o la policía y participarían en eso, sostuvo. Inmigrantes indocumentados y extranjeros no podrán votar por presidente, senadores, congresistas ni gobernadores. De aprobarse, activistas lo ven como una manera de empoderar a inmigrantes en un momento donde muchos sienten miedo por las políticas de la administración Trump. Pero quienes se oponen dicen que incluso los residentes legales no deben de votar en las elecciones locales hasta que se conviertan en ciudadanos estadounidenses. Mary Cook es una de los concejales que se opone a la legislación y quiere escuchar a los residentes antes de tomar una decisión. Y otros se oponen a la medida no porque estén en contra de los inmigrantes indocumentados, sino porque temen que el no tener los documentos necesarios de identidad ponga en riesgo el proceso político. En Maryland, 10 municipalidades ya permiten que inmigrantes indocumentados voten localmente y es el único estado donde este acto cívico es permitido. La decisión en College Park podría tomarse tan pronto como mañana o después del verano. La última vez que Rogelio votó fue en el 2010 en México. Y ahora que usted podría votar aquí, ¿qué piensa? Pues sería bien, yo le digo que sería muy excelente. En College Park, Maryland, Claudio Seda, Univision.